Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lárez, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Si tu manera de beber te está alejando de lo que más amas en la vida, no estás solo, queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. El nombre Alcohólicos Anónimos y sus logotipos son marcas registradas. Identifícanos. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Buenas noches, estimados radioescuchas y amigos que nos siguen en la web. Nuevamente estamos aquí con ustedes para compartir la experiencia que hemos vivido a través de muchos años en este camino de la recuperación. Y como siempre me gusta aclarar, no antes, después de agradecerle al Padre Jaime Lares, la oportunidad que nos brinda de estar con ustedes y pues tener este privilegio de compartir nuestro saludo y nuestro agradecimiento sincero al Padre Jaime. Y a todos nuestros amigos que nos siguen, particularmente a nuestro queridísimo amigo Juan Carlos Arreguín, que pues es el culpable de que estemos aquí con ustedes. Si hay algún problema, pues reclámenle a él. Yo me siento enormemente privilegiado de poder compartir con ustedes cada 15 días lo que es mi experiencia. Y desde luego también la visión católica de mi programa. Por tanto, y es la aclaración importante, yo no soy vocero de Alcohólicos Anónimos de ninguna forma, ni de Narcóticos Anónimos, ni de ninguna de las agrupaciones de paz. A título personal y profesional, estoy con ustedes, pues compartiendo lo que ha sido mi experiencia y pidiéndole a Dios que ponga en mí las palabras que puedan ser luz para quien aún sigue sufriendo y para aquellos compañeros que de alguna forma nos siguen a través de los medios de comunicación. Quisiera hacer una cordialísima invitación antes de pasar a nuestro tema. Resulta que el Distrito Número 1, que es el más antiguo de Tijuana, celebra su 36 aniversario, 37, perdón, su 37 aniversario el día 15 de septiembre. Desconozco el horario, no me lo hicieron saber, pero la invitación es que en el salón del Centro Comunitario Lomas del Porvenir se va a llevar a cabo una celebración al estilo de Alcohólicos Anónimos, con reuniones de compartimiento y seguramente con el gusto de compartir el pan y la sal al término del evento. Que esto no es lo importante. Lo importante es el compartimiento de la experiencia de los compañeros que van a integrar esta celebración. Entonces, a todas las personas, miembros de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos o de cualquier agrupación de pasos, que estén interesados, no se van a arrepentir. Generalmente estas celebraciones resultan muy provechosas, enseñan mucho, la gente comparte lo mejor de sí y los invitamos cordialmente a que se presenten en este Centro Comunitario. Seguramente, aproximadamente alrededor de las 10, 11 de la mañana, los grupos que tiene este distrito son los que pertenecen al oriente de la ciudad. Precisamente por esta razón, el evento se realizará en parte de lo que es su territorio. Es el Centro Comunitario de Lomas del Porvenir. Y pues que eran cordialmente invitados. Habíamos hablado o platicado un poco la semana pasada sobre un fenómeno que la Iglesia Católica, yo lo he estado siguiendo a través de un sacerdote uruguayo, jesuita, que tiene un programa en la cadena televisora norteamericana que cuenta también con un capítulo de televisión en español, de radio en español, y que transmite y retransmite programas, algunos con traducción simultánea en el momento que están pasando, en vivo, otros pregrabados, y que han hecho una presencia muy, muy importante en el medio católico, primero en Estados Unidos y después en todo el mundo. Es una cadena muy importante. Yo he estado siguiendo este programa del padre y no en esta ocasión, yo la próxima vez que estemos por aquí les voy a dar todos los datos, porque no es importante hoy, el acceso es en cualquier momento a través de la web, se pueden bajar los programas inclusive, y se trata pues de compartir la experiencia, ¿no? Yo me quedé sorprendido de escuchar al padre, porque tal pareciera que estaba yo escuchando a un médico o algún ministro religioso, sacerdote católico, generalmente, cuando menos esto es lo que sucede en los grupos latinos en California o en los grupos de México, en los que un sacerdote católico comparte su experiencia, como lo ha hecho mil veces el padre Jaime Lárez en muchos de los grupos de alcohólicos anónimos. Entonces, a mí me sorprendió, verdaderamente me sorprendió escuchar al padre con cuánto detalle va desglosando la enfermedad que él denomina el demonio de la sedia o demonio del mediodía. Ciertamente son nombres que quizás a más de uno le cause un poquito de escozor. El lenguaje religioso no siempre es bien aceptado por los adictos. Pues, verdaderamente yo no puedo poner otras palabras en boca de quien está expresándose al respecto de este tema. Mi obligación profesional es respetar lo que él dice y que además estoy totalmente de acuerdo. Yo, personalmente, no tengo ningún resquemor al respecto. Aún escritos de la Edad Media, en donde el lenguaje ciertamente es mucho más difícil, hoy nuestro lenguaje es mucho más llano, hoy tenemos una versión vernácula, una versión vulgar, una vulgata de nuestro lenguaje que es la que comúnmente usamos. Por cierto, muy pobre en términos comparada con otras épocas, mal llamadas de la oscuridad. A mí me tiene sin cuidado este tipo de observaciones y de calificativos. Lo cierto es que yo estoy convencido de lo contrario. Gracias a la Iglesia Católica se preservó la cultura. Gracias a la Iglesia Católica se preservó el humanismo. Gracias a la Iglesia Católica el humanismo del Renacimiento se pudo desenvolver, realizar plenamente y tener ejemplos tan importantes como un Tomás Moro, hoy Santo Tomás Moro. Y que fue un hombre que fue congruente hasta el último día de su existencia, siendo ministro de la Corte Inglesa, siendo el primado hombre cívico, cabeza del gobierno de Enrique VIII, pues no tuvo empacho en asegurarle que no era posible acceder a sus demandas y que lo que se había realizado en presencia de Dios no se podía hacer separar por mano humana. Esto es el sacramento del matrimonio que fue legítimo, no se pudo disolver por capricho del rey que quería forzosamente tener una pues descendencia asegurable para el trono. Esto que de alguna forma enmarca esta época tremenda de la civilización occidental sobre todo, no es la fuente del tema que nos ocupa. Ya en la Edad Media era algo conocido y perfectamente desarrollado. Vamos a llegar a nuestro primer corte. Yo los voy a invitar a que hagamos una reflexión fuerte sobre precisamente el tema que reflexionábamos hace 15 días. de manera que podamos darle continuidad a esto que en nuestro lenguaje o en el lenguaje de los grupos de pasos se conoce como la perversa enfermedad del alma. Si tu manera de beber te está alejando de lo que más amas en la vida, no estás solo, queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. El nombre Alcohólicos Anónimos y sus logotipos son marcas registradas. Identifícanos. Familia se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Llama hoy al 01800 216 92 31 o consulta nuestro portal www.aamexico.org.mx. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Comunícate al 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Pasos. Estamos de regreso. Si el beber se ha convertido ya en un problema en tu vida, no estás solo. Queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. Doble A no ofrece servicios de estancia ni de internamiento. No cuenta con centros de rehabilitación ni mantiene albergue alguno. Identifícanos. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Estamos de regreso, querido Radio Escuchas. Veíamos este asunto de la asedia o demonio de mediodía o demonio de la asedia que de alguna forma se desarrolla en una persona ya con madurez en su cerebro con el uso de la razón y que por falta de formación o por debilidad en la formación del carácter comienza a dar satisfacción a lo que los instintos del ser humano como el instinto de cualquier animal pues demanda. Todo ser humano requiere de ser atendido, de ser escuchado, de ser aceptado, de ser aprobado. Y cuando yo busco como ser humano estas satisfacciones pues no estoy cayendo absolutamente en ninguna falta. Dios puso en mí estos instintos y él cuando me crió vio que eran buenos como todo lo demás que me dio para desarrollarme y realizar mi vida. Y como nos lo dio a todos los seres humanos de todos los tiempos. Son buenos los instintos. ¿Qué sucede? que en combinación con nuestros sentidos el instinto se va sobrealimentando. El sentido, el sentido de la vista, del olfato, del gusto, del tacto nos hacen apreciar la realidad. Escuchamos un conflicto con papá y mamá y entonces caemos en una situación de pánico cuando somos pequeños empezamos a tener angustias irracionales no las comunicamos a nadie nos quedamos con ellas y empezamos a buscar una compensación a a nuestro estado anímico a nuestra situación de dolor y esto sucede igual con la aparición del sexo en la pubertad y que de hecho la sexualidad se manifiesta desde mucho antes de la pubertad. No se tiene conciencia de ella no hay posibilidad de tener la conciencia de ella a los seis años aunque se tenga la madurez del raciocinio no se tiene la información no es el momento de tenerlo ciertamente pero hay manifestaciones de la propia sexualidad y se empiezan a tener ciertas demandas demandas que son privilegiadas con placer siempre el instituto sexual el instituto el instituto gregario y el instituto de conservación exactamente igual yo tengo hambre como siento placer y llega el momento en que ese deseo natural sano que me protege que me permite desarrollar mi vida por efecto de mis sentidos se ve motivado y empieza a demandar más al punto en que esa demanda se descoyunta como dice la literatura del corpus anónimos o como dicen los médicos se exacerba y empieza a demandar de manera irracional y lamentablemente empieza el ser humano a dar satisfacción y entonces se vuelve un círculo vicioso entre cómplice entre los sentidos y el instinto que sucede pues bueno que la facultad las facultades superiores del ser humano empiezan a ser trastocadas se empieza a trastocar el pensamiento porque obviamente yo empiezo de manera natural a justificarme con el pensamiento de mis abusos de mis excesos ¿por qué? porque tengo hambre porque tengo apetito sexual porque tengo necesidad de reconocimiento y de afecto porque quiero seguridad y entonces voy y tomo en el mercadito lo que no me toca lo que no me corresponde lo que no es mío y que no tengo para pagar pero yo lo quiero y yo lo tomo y me lo llevo y si me sorprenden pues terrible paliza seguramente terrible vergüenza que va a ser curada porque así es el ser humano buscando una nueva satisfacción buscando una nueva compensación y si a mí me sorprendieron en un acto que me generó vergüenza y la vergüenza me genera dolor entonces busco una satisfacción sensual sensitiva y bueno en nuestro mundo moderno que barbaridad los medios de comunicación y todo pues es un derroche de ofertas que me van a invitar compra un vehículo y sale una modelo en paños casi menores y pues ni modo que yo no sienta atracción como ser humano como varón y entonces están usando el sexo para vender sus vehículos o están usando el sexo para vender sus jabones o están usando el sexo para vender sus cremas o están usando el sexo para vender sus hamburguesas y esto lo tengo todos los días a todas horas en monumentales en radio en televisión en la web y no estoy hablando de pornografía no estoy hablando de excesos más perversos mucho más graves estoy hablando de cosas de lo que cotidianamente vemos todos los días y que entra a nuestro hogar todos los días y ante esa oferta que antes no se tenía pues obviamente el ser humano que no ha recibido la formación en sus facultades o que si la ha recibido se ha quedado en teoría porque no la ha puesto en práctica pues va enfermando sus facultades superiores la capacidad de pensamiento empieza a flaquear la capacidad emocional empieza a reventar y la capacidad de voluntad empieza a desaparecer y este hecho este 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 gran problema que no es más que el resultado de 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 un ir aceptando y justificando mis pecados mis excesos mis demandas irracionales y me va a llevar a la pérdida de la sanidad de juicio y voy a empezar como decíamos hace 15 días a llamarle malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo porque es bueno que yo tengo un amante y es bueno que yo me dé un atrancón como me dé mi gana todos los días y es bueno que yo tenga no un amante sino tres o cuatro y es bueno que si necesito transar para tener cuatro o cinco vehículos que es lo que quiero pues igual y tres o cuatro casas y como si pudiera yo vivir en cuatro casas al mismo tiempo vaya y así es aunque parezca ridículo y absurdo lamentablemente así somos los seres humanos lamentablemente ese es el caminito que vamos siguiendo pues este caminito que la iglesia tiene planteado y visto desde hace dos mil años que ya San Pablo lo 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 clarifica con mucha puntualidad para nosotros pues este neófitos mundanos lo 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 empezamos a a reconocer como la terrible perversa enfermedad del alma que que es pues es 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 mi desobediencia es 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 mi complacencia que me lleva una y otra vez a darle satisfacción a mis instintos es conformarme con la vida de cuadrúpedo de animalito porque tengo la capacidad y tengo la potencia en mi vida la potencialidad de una voluntad que puede decir no que puede decidir y eso es a lo que me lleva el tercer paso a decidir y decidir es hacerlo consecuente si yo decido poner mi vida en manos de Dios pues voy a hacerlo consecuente que es lo consecuente pues decirle primero que nada no a mis deseos personales y esta es la el el inicio de de del enfrentamiento a este a este problema si el beber se ha convertido ya en un problema en tu vida no estás solo queremos ayudarte somos alcohólicos anónimos doble A no ofrece servicios de estancia ni de internamiento no cuenta con centros de rehabilitación ni mantiene albergue alguno identifícanos central mexicana de servicios generales de alcohólicos anónimos AC la adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios vamos a un corte y volvemos a pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción ya estamos de regreso en pasos comunícate al 622 8962 en Tijuana y 866 228 4305 sin costo desde Estados Unidos pasos estamos de regreso si el beber se ha convertido ya en un problema en tu vida no estás solo queremos ayudarte somos alcohólicos anónimos doble A no ofrece servicios de estancia ni de internamiento no cuenta con centros de rehabilitación ni mantiene albergue alguno identifícanos central mexicana de servicios generales de alcohólicos anónimos AC llama hoy al 01800 216 92 3231 o consulta nuestro portal www.aamexico.org.mx pues muchas gracias queridos radioscuchas estamos de regreso y seguimos con nuestra reflexión fíjense que no solo afecta mi manera de pensar hasta la pérdida del juicio sino que va afectando todas las facultades del ser humano una de las primeras cosas que produce este fenómeno la asedia que es este realimento entre instinto y sentido sentidos son las herramientas que Diosito me dio para que yo pueda conocer la realidad y en lugar de 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 en mi en mi desarrollo para mi desarrollo pues las empleo para darme satisfacción nada más y lo primeritito que me afecta es en mi actitud de vida generándome una actitud de desobediencia de rebeldía que curioso no y aquí este ojalá quedaran las cosas porque de la rebeldía paso a la autosuficiencia y empiezo a hacer el papel de Diosesito y entonces quiero gobernarle la vida a los demás para que esta vida de los demás esté a mi servicio a mi beneficio para que no sean un estorbo sino que sean elementos que permitan que yo siga teniendo más satisfacción es la madre de la obsesión compulsiva ni más ni menos yo me pregunté muchas veces pero por qué soy obsesivo pues por qué pues por por qué porque no supe responder a los elementos de la formación que recibí en mi hogar en mi escuela con los lazayistas ni 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 después en las cosas que yo mismo busqué porque yo tenía una gran y yo sabía que estaba mal y al ratito ya no me importó esto es a lo que me lleva precisamente la sedia a ser rebelde a ser autosuficiente y a un problema gravísimo que se llama racionalización esto es emplear mi capacidad de pensar para justificarme decía san san ignacio de loyola si no vives como piensas vas a vas a acabar pensando como vives y esta es la gran sentencia que 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 te pasó hermano adicto como eras que te aconteció y como llegaste a tu fondo si se es honesto y se tiene el acompañamiento en este terreno de la espiritualidad adecuado pues vas a llegar a la conclusión que llega precisamente el programa de doce pasos primero que tú no puedes solo segundo que padeces una enfermedad perverso en tu alma que en nuestra iglesia se llama pecado y que tiene una solución en la medida que yo conozco el mal que me aqueja tengo la posibilidad de encontrar las herramientas para poder con el bien y con el amor resolver mi gravísimo problema porque no se castiga a nadie en doble diga lo que diga y haga lo que haga hay loquitos que lo hacen pero no hay quienes haga casi se sienten en alguna agrupación este mundana normal una empresa o un club y son capaces de pedir la expulsión de quien sea pero doble no expulsa a nadie narcóticos anónimos no expulsa a nadie neuróticos anónimos no expulsa a nadie porque es parte del programa pues es incluyente que disciplina a estos este que no tienen medidas disciplinarias pues el dolor el fondo en la medida que yo rechazo el dolor sufro y sufro y sufro y sufro y no dejo de sufrir hasta que no acepto el dolor lo enfrento lo vivo y todos dejo sufrir y puedo sublimarlo además en el amor de Dios pero eso viene después de entrada cuando aceptarlo y el que no se sujeta a esta gran disciplina del amor pues acaba en la reincidencia de la sedia y en la reincidencia del síntoma ya sea alcohol drogas comida juego etcétera y esto no tiene vuelta de hoja así es la experiencia de millones de personas lo demuestran no estamos hablando de teorías es lo que nos pasa a los seres humanos la iglesia que tiene muchísimos más años que doble hay que cualquier otra de las agrupaciones con dos mil años de experiencia no lo dice aquí o te aclimatas o te acliamuelas te aclifastidias vas a llegar a donde mismo estás tendiendo tu camita para ponerte otra vez borracho y esto es precisamente el el retomar pues la enfermedad ojalá ojalá la enfermedad fuera el síntoma o sea ojalá fuera beber porque como muchos ingenuos creíamos que con dejar de beber ya teníamos resulto el problema y resultó que no que al contrario que dejamos de tener anestésico y entonces el dolor de vivir pues fue mucho peor y el fondeo dentro del programa de pasos pues fue terrible ¿por qué? porque la necedad la locura de estar inmerso en ese círculo vicioso de instintos sentido y demanda satisfecha pues es este lo que me lo que me lleva a la locura una y otra vez resulta que hoy una mujer por miedo como decía hace un momento la madre Alicia en el programa de oración pues puede aceptar el aborto remediar con un mal muchísimo más grande lo que ella está considerando como un mal para ella tiene miedo de aceptar socialmente que se embarazó y prefiere la opción de darle muerte al bebé y en esto los varones igual no soporto la pobreza no tolero la indigencia y entonces soy capaz de cualquier cosa y me hago vocero del grito de guerra de 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 los truanes el que no tranza no avanza entonces me dedico a transar para obtener el recurso en donde tengo puesto mi corazón y esto pues cobra cobra con qué pues con más síntomas porque si no tienes la gracia de dios si no logras poner tu vida a su cuidado y la alimentas con la oración y la meditación hiciste tus reparaciones y y y y estás en este proceso pues tarde que temprano vas a tener que volver a donde andabas como dijera el poeta borrachín este que todos conocemos entonces este en este sentido la reflexión es hombre acerquémonos a la iglesia la iglesia tiene dos mil años atendiendo este problema que no tendrá algunas soluciones que darnos yo creo que más de las que imaginamos más de las que podemos nosotros manejar no las manejes solo ayúdate acompáñate no emprendas el camino espiritual por tu propia cuenta vamos a pasar un corte y regresamos en un momento si el alcohol se ha convertido en tu peor enemigo no estás solo queremos ayudarte somos Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos cuenta con más de 14 mil grupos en todo el país que sesionan en grupos de autoayuda durante hora y media al día identificamos Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC la adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios vamos a un corte y volvemos a Pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción ya estamos de regreso en Pasos comunícate al 622 8962 en Tijuana y 866 228 4305 sin costo desde Estados Unidos Pasos estamos de regreso Si el alcohol se ha convertido en tu peor enemigo no estás solo queremos ayudarte somos Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos cuenta con más de 14 mil grupos en todo el país que sesionan en grupos de autoayuda durante hora y media al día identificamos experiencias se escribe con doble A Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC Llama hoy al 01800 216 92 31 o consulta nuestro portal www.aamexico.org.mx Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso queridos radioescuchas yo espero que esta reflexión nos sirva a todos porque lamentablemente yo si he podido apreciar una actitud negativa con respecto a en general a las religiones en los grupos y es normal porque pues la perversa enfermedad si es llamo malo a lo bueno y a lo bueno y a lo malo lo llamo bueno entonces este si 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 realmente yo a través de la práctica del programa voy logrando mi reintegración como ser humano pues tiene que llegar el momento que ya mis resentimientos a lo mejor tuviste una mala experiencia si de acuerdo porque malas personas las hay en todas partes la iglesia es santa por su fundación y por la asistencia del espíritu santo pero está compuesta por hombres que somos pecadores yo soy parte de la iglesia y yo soy un pecador no soy ningún santo ojalá lo fuera no lo soy estoy en el camino quiero quiero hacerlo quiero lograrlo pero soy más débil de lo que yo quisiera y como sé que no puedo solo pues bueno ahí tengo a mi grupo y ahí tengo a mi iglesia no es una en lugar de la otra es una además de la otra y si ya sanaste tus resentimientos y tus odios y tus fobias pues ya estás en condiciones de acercarte no deseches lo que no conoces porque esto sucede mucho de lo que oigo aquí y allá y allá por comodidad yo empiezo a repetir las mismas estupideces a lo mejor ni siquiera tuve una mala experiencia y hay gente que ostinada está queriendo que las agrupaciones se conviertan en centros rituales y esto es enfermizo verdaderamente es una porquería hombre enfada de verdad los manzanos dan manzanas doble a no está hecho para ser una religión neuróticos anónimos no está hecho para ser una religión narcóticos anónimos menos hombre están realizados para lograr en un proceso doloroso difícil no es nada sencillito el programa es muy simple ciertamente pero la mentalidad del enfermo es terriblemente negativa rebelde muy difícil de domesticar y en la medida en que el ser humano logra ponerse en orden y logra ir reconstruyéndose a sí mismo y logra recuperar su humanidad y su humanidad incluye su espiritualidad incluye su racionalidad incluye su capacidad emocional incluye desde luego su capacidad de decidir dice que Dios no nos va a salvar sin nosotros nos nos creó sin ninguno de nosotros pero no nos va a salvar sin nosotros quiere de nuestro concurso quiere precisamente que ese libre albedrío decida por él que decida yo por el amor que decida yo por la paz por la tranquilidad que me ofrece la vida y los valores espirituales que deje yo mis mentiras y que viva la honestidad y viviendo en la honestidad puedo alcanzar la humildad que necesito para el desarrollo de todos los demás pasos si no tengo esa honestidad de entrada pues difícilmente no puede ser entonces la invitación es a que reflexionemos y a que nos acerquemos a que nos acerquemos a nuestra iglesia y pidamos la asesoría el mismo programa nos lo recomienda pero no lo queremos escuchar cuando se nos invita a hacer el quinto paso dice claramente ahí busca el apoyo de un ministro religioso de un médico o de una persona de toda tu confianza para que hagas tu confesión y si tienes el privilegio de haber sido bautizado en el sanio de la iglesia católica pues en nuestra iglesia se 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 hace dos mil años la confesión porque no acercarse con quien tiene terrible experiencia en este sentido y te vuelvo a insistir no es en lugar de es además de si tú haces tu trabajo con tu padrino con tus padrinos y además te acercas al al sacramento vas a notar la diferencia si has ido arreglando tus cosas y tu relación y tu relación con Dios porque ya la arreglaste con tu prójimo difícilmente no vas a poder acceder a esto y quiero expresarlo así subrayarlo difícilmente vas a poder ser privado del del regalo enorme que representa para los que somos católicos y que hemos caído en este en este en este problema difícilmente vamos a ser segregados solamente que nos autosegreguemos entonces la invitación es a que a que hagas esta esta reflexión yo te yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nos vemos aquí y nos escuchamos en 15 días más si cuando bebes te das cuenta que ya nada te detiene no está solo queremos ayudarte somos alcohólicos anónimos doble a no organiza colectas públicas ni recibe contribuciones de institución alguna identifícanos central mexicana de servicios generales de alcohólicos anónimos gracias por habernos sintonizado esto fue pasos examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana te esperamos en nuestra siguiente emisión gracias por tu sintonía